Al realizar la inauguración de baños públicos en la cancha de usos múltiples de Arenal de Gómez en el municipio de Benito Juárez, se llevó a cabo un torneo relámpago de básquetbol con la participación de equipos locales. Asimismo, un programa cultural donde participó el ballet del Grupo Cultural de los Arenales de Costa Grande que preside la promotora cultural Wendy Galindo Quinzón. La inauguración de los baños fue realizada por el gobierno municipal que encabeza la morenista Glafira Meraza Prudente. En el lugar se dieron cita a pobladores para presenciar los juegos y el programa cultural. Gracias. 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 Gracias.